¿Hay alguna pregunta? Sí, le estaba diciendo a Rubén que cuentes un poco la foto de la derecha, la dinámica de cómo consigues la espera, que el bichito vaya, qué pasa si se va y no tienes la foto, un poco todo eso. Venga, vamos a contar la anécdota de la foto de la derecha. Está hecha en las dunas de los Arenales del Sol, muy cerquita de aquí. Arenales del Sol es término municipal de Elche, que estará pues como a 12 kilómetros de aquí. Total, que estaba por las dunas buscando precisamente esta flor de Pancratium maritimum, de Azucena de Mar, y es muy difícil encontrarlas enteras porque se abren y hay un escarabajo que está especializado en comérselas. Entonces se abren y a los cinco minutos ya tiene un boquete que le ha abierto el escarabajo. Entonces estaba yo un poco vigilando la planta allí, y que no se acerque ningún escarabajo, en caso de que no se acercara. Se acaba de abrir hacía poquito, por lo visto. La planta fabrica, como todas las plantas, para atraer a estos libadores, a estos insectos que polinizan, que permiten el intercambio de polen entre las plantas y la fecundación, lo que hacen es ofrecer algo a cambio, que es el néctar. Entonces estas plantas fabrican dentro una agüita azucarada, que es el néctar, que es lo que viene el bichito realmente a beber. Este ya viene con la lengua afuera, si os fijáis, tiene la lengüita afuera, viene ya pensando en el botín que se va a pegar. Y entonces en las patitas, en la parte de las patitas, veis que lleva como un bulto amarillito, que es el polen que accidentalmente se le pega ahí cuando va a por su néctar. Es decir, la planta es muy lista, dice, voy a fabricar agua de dulce para este que viene y de paso que se lleve el néctar a otra flor y le vaya polinizando. Pues esto sucede más o menos cada dos horas. Es decir, que el bichito, cuando agota el néctar de la planta, que se lo bebe todo, no deja nada para nadie, la planta tarda unas dos horas en reponer ese néctar para que vuelva otra vez otro bichito o el mismo y siga polinizando. Yo llegué, ya vi que el bichito andaba por allí, digo, no me digas que va a venir aquí a la floresta y la va a alivar. Bueno, total, que me preparé con la cámara y ¡uh! ¡pum! ¡Me cachis! No hice la foto. Por eso sé que duran dos horas en reponer el néctar. Total, que me quedé allí pendiente, ¿sabes? Allí tumbado en la arena diciendo, no llevaba cable disparado, no llevaba nada. Esto es la Rebeca puesta en el suelo, la FM2, esto es la diapositiva, una FM2 sin motor ni nada, de estas de ¡clac! ¿La tienes? No, pues la has perdido. Pues allí he apoyado. Siguiente foto viene, viene el bichito, dos horitas. Ya controlé dos horitas, ojo. Para el siguiente ya pensaba fallar esta, ¿no? Efectivamente. El bichito que hace así, ¡eh, eh! ¡pap! No está el bichito, no, bueno. Siguiente foto. Total, que la siguiente ya era la última, porque ya veis que las sombras son muy largas y ya calculé dos horas, se ha hecho de noche. Aquí ya no puedo hacer la foto. Es la última foto ya del día. Si no me toca volver al día siguiente, que por la noche los escarabajos no se hayan comido la planta, que es lo más probable, o por lo menos parte de ella. Pues esta fue la última y única foto que salió bien de la sesión. Pues sí, es así de lento todo esto. Benito. Sí. Hay una pregunta en internet. Luis Bejarano Ardura pregunta, dice, en fotos macros he observado el efecto de difracción de la luz por encima de F16, pero en condiciones de luz natural. Con el flash anular, no. ¿Te ha pasado a ti eso también? ¿Tienes alguna explicación? Sí, depende mucho del contraste que hay en la escena, de cómo los blancos producen esta rotura y esta morbidez. Es decir, es mucho más evidente en fotos de contraste que en fotos de luz suave. Entonces, con el flash anular, que da una luz muy repartida, se nota menos, pero está ahí. Vamos, yo por prudencia no sobrepasaría nunca el F16, salvo que sea, ya les digo, si la cuestión técnica, científica o estética de la foto lo requiere, hay que hacerlo. Mis fotos de paisaje con el mar movida, antes de descubrir los filtros de la escena neutra, muchas están a F16 y F22. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues sacrificar una cosa por otra. Desde luego, cuanto más aumento hay en la foto, cuanto más macro, más se nota esto, porque estás viendo más detalle en el sujeto. En una piedra que está a 5 metros de ti, ver esa difracción es mucho más difícil. Depende mucho de la distancia y del contraste en la escena. Ha mejorado mucho este tipo de accesorios. Yo no voy a hablar, yo no trabajo con estos accesorios. Lo explicaré después. Voy buscando accesorios que valgan para todo, que me permita solucionar un retrato, un bodegón, el macro, todo tipo de circunstancias. Un pájaro que pasa volando con un teleflash. Pues busco un solo elemento que me permita con pequeños accesorios acceder a todo. A mí, digamos que los anillos estos, el flash anular, o los flashecitos estos gemelos de muy poca potencia para macro, me parecen tan específicos que no los usaría nunca. Además, si no andas muy listo, te obligan a, y digamos que es así, que te obligan a unos esquemas de luz bastante rígidos. Es decir, el anillo anular está enroscado en el objetivo. La luz siempre va a ser frontal. Siempre. Por definición. No está aquí. Está enroscado delante del objetivo. Entonces, trabajar siempre con luz frontal, pues hombre, pues habrá un alto porcentaje de tomas que sí, pero habrá otras que quieren una luz muy lateral. Y hay otras que quieren un perfilito del bichito con la luz de contrasolo. Y hay otras, y hay tantas posibilidades que necesito un equipo pues muy versátil, ¿no? Y que me permita, que no me coarte mi forma de hacer las fotos al revés. Fijaos que aquí ya estamos pasando a un macro más extremo. Ya estamos superando el tamaño real. Este insecto que puede tener tres o cuatro centímetros, pues estoy sacando una parte muy pequeña de él. Y aquí ya estoy combinando elementos en macro. Si os fijáis bien, no ha habido una caída en la calidad. Es decir, que si miráis la piel, el ojo, eso sí, claro, hay patas que están fuera de foco por la profundidad de campo. Pero lo que es la calidad técnica de la foto está razonablemente bien. Y muchas de ellas están hechas con los dos duplicadores. O sea, que si el macro es de una calidad excelente y es una focal fija, podéis utilizar un montón de accesorios para poder lograr más ampliación. Vamos a ver cuánto y qué cosas. Se puede utilizar tubos de extensión. Hay algunos que son regulables, que son telescópicos. Entonces puedo tirar más o menos de tubo de extensión. El tubo de extensión está hueco, no tiene lentes, no voy a perder calidad óptica teóricamente, pero sí luz. Veréis que cuando ponéis un tubo de extensión y estáis trabajando con un natural, pues la foto sale subexpuesta. Tenéis que volver a hacer la medición porque estamos perdiendo luz con ese accesorio. Es lo que se produce muchas veces también cuando enfocamos muy cerca con un macro. Si estamos enfocando infinito y estamos haciendo un paisaje y luego me voy a meter aquí a hacer una foto, pues muchos macros lo que tienen para entendernos es como un tubo de extensión interno, las lentes se desplazan hacia delante cuando enfoco muy cerca y me están creando un tubo de extensión y por eso se produce también una pérdida de iluminación ahí. Con el flash, si trabajáis en modo manual, que es como el que hacerlo, también lo notaréis, enfocar muy lejos, enfocar muy cerca, uy, hay que darle más potencia al flash o abrir diafragma. Es decir, se produce una pérdida efectiva de luz en el plano focal que hay que compensar. Bien, conviene llevar un juego de tubos de extensión de distintas medidas para acercarnos más o menos al sujeto y lo que hace el tubo de extensión entre el objetivo y la cámara es que altera las distancias de enfoque del objetivo. Ya no podré enfocar a infinito, sino que estaré enfocando, que voy a deciros yo, pues desde 15 metros hasta un metro, a lo mejor, más cerca de la distancia de enfoque del objetivo. Con mi 400F28, cuando quiero hacer pajaritos muy pequeñitos o la cabeza de un pajarote, pero que me llene el encuadre, pues utilizo tubos de extensión y en vez de enfocarme a cuatro metros, pasa a enfocarme pues a tres metros. Pero pierdo el enfoque infinito. Entonces, lo que estoy haciendo es correr toda la gama de distancias de enfoque a más cerca. Ya no enfoque infinito, pero enfoco más cerca de la mínima. Tengo los fuelles que necesitan de adaptación, fuelles que puedes ponerle a objetivos 50 milímetros, 35 milímetros, 100 milímetros y si utilizáis los fuelles antiguos, los fuelles que ya tengáis para cámaras convencionales, pues muchos os van a obligar sí o sí a trabajar con el flash en modo manual y a estar viendo un poco que está saliendo cómo es el histograma. El trabajo con fuelles, el propio fuelle lleva un rail de enfoque, ya enfocas de fuelle, pero no lleva, no hay posibilidad de plato micrométrico, aunque hay algunos que permiten un pequeño desplazamiento lateral. Yo creo que aquí en cuanto pasamos a este macro extremo, o bien con convertidores, o bien con fuelles, o tubos de extensión y pasamos del 1-1, lo que hay al lado, la lista de la derecha que no son ópticas, son accesorios, pues está muy relacionado. Yo ya me compraría un plato micrométrico para hacer este tipo de fotos, de forma que no haya que mover el trípode con un fuelle que es muy aparatoso y sí el plato. El plato es como una zapata grande que permite un desplazamiento 3D. Las lentes dióptricas son lupas y van numeradas según su poder de ampliación, 3T, 5T, 5T. Yo las compraría de la marca, yo solo compraría de la marca. Sé que hay otras de otra marca que son excelentes, pero la diferencia de precio no es para mí un problema y es muy pequeño me refiero y las compro de la marca. Su función es ampliar como una lupa, de que tú miras a través de ella y te está aumentando con diótrías un encuadre. Pero lo podéis usar. Yo utilizo solo uno cada vez. Es decir, no combino tres o cuatro lentes dióptricas porque el efecto sobre los bordes se nota muchísimo. Salvo que busquéis ese efecto estético, si queréis la foto con razonable calidad de los bordes se utiliza una sola. Hay ópticas especiales, macros especiales que son 5-1 directos que se pueden utilizar en el campo con ciertas precauciones. No son muy operativos y no son fáciles de utilizar. Están más concebidos para estudio. Pero tengo unos amigos que lo compraron y trabajan en el campo y lo están bastante bien. Obliga mucho al uso del flash porque si hay una pequeña brisa solamente el flash va a detener esa escena. Y lo que sí que trabajo muy a gusto con ello son los convertidores de focal o multiplicadores de focal. Llegar hasta 2-1 o 3-1 simplemente poniéndole dos cacharritos ahí al macro 180 o al macro 200 para mí es comodísimo. Es lo que más utilizo. Esto y los tubos de extensión. Luego aparte para grandes ampliaciones tengo los anillos inversores para este 24 que os decía antes que ahora lo veréis montado en la cámara y me permite llegar a 4-1 o 4,5-1 es decir ampliaciones muy grandes. Luego veréis una mosca hecha con este objetivo. Luego además podéis unir lentes podéis coger un 200 milímetros y enroscarle invertido un 24 milímetros por ejemplo. Aquí la ampliación que tendréis es la focal mayor que es la que va enganchada a la cámara dividido por la focal menor. 200 entre 24 queda 4 no 8 8 8 aumentos conseguimos. Un 100 con un 50 sería 2 2 por 2 aumentos. Esto se llama stacking lenses esto que yo sepa empezó a hacerlo un autor americano que se llamaba John Shaw y de hecho yo me compré el anillo este rosca-rosca y lo utilicé. El diafragma lo pones en la primera en la que está cerca de cámara y la segunda tiene que estar abierta al máximo para que no te produzca viñeteado y enfocas de la primera también. Entonces tienes un rango muy muy limitado que solamente con el plato micrométrico o el raíl de enfoque es el que te va enfocas más de raíl o de plato que de objetivos. Luego tenéis estos accesorios ya más de hardware para la estabilidad como las plataformas para trabajar arras de suelo hay quien se lo ha hecho con una plancha de metal y ahí le ha roscado una cabeza muy corta de trípode y lo puedes trabajar arras de suelo con mucha estabilidad una cabeza de bola normalmente. También tenéis los mini trípodes que suelen tener mucha falta de estabilidad pero si consigues poner el mini trípode y anclarlo bien al suelo o clavarle una piqueta o alguna cosa así pues puedes levantar el espejo y hacer la foto también. Casi siempre yo improviso y lo que hago es sacar la columna del trípode aflojarle del todo el movimiento vertical y acá he hecho la cámara con el 180 sobre la propia columna y es la columna lo que sujeto y fijo muy bien y la cámara se me queda unos 10 centímetros levantada del suelo. Imprescindible si vais a trabajar con fondos o con esquemas de luz llevar algún brazo articulado de estos así que son elásticos o bien de rótulas de rótulas de valvulina aunque yo prefiero los hidrostáticos este que os decía de Manfrotto que es un Magic Car que lo veréis en la proyección de vídeo que lo regulas con una rueda y se queda muy precisamente colocado y este me gusta mucho el tema de iluminación 3-4 flashes es lo que llevo siempre encima a veces más hasta 6 los difusores de muy distinto tamaño y panelables ya os he dicho que son de tamaño A4 pero con unas pinzitas puedo poner 4 juntos y crear una gran ventana de luz y luego los filtros de color para flash esto es bastante útil si tenéis pocos fondos podéis hacer más azul o más verde o más amarillo el fondo con este filtro de color para el flash o el sujeto podéis darle color al sujeto como el tipo de fotografía macro se asocia mucho a fotografía científica es conveniente decirlo es decir he utilizado un flash que convierte que aumenta en 4000 Kelvin o en 200 o en 800 o en lo que sea más cálido más frío este es el 24 de Sigma el 24 macro de Sigma invertido puesto con un anillito que es bayoneta Canon a rosca y entonces me permite invertirlo normalmente aquí hay quien se hace con una tapa posterior de objetivo se hace un adaptador con unos LEDs para poder enfocar pero yo lo hago aparte yo llevo una linternita con LEDs entonces puedo enfocar muy bien y ahí lo hago esta es una libélula recién amanece en picos de Europa bastante fría entonces hice la foto general de la libélula posada pero luego me acerqué con el objetivo es muy engorroso de usar salvo que lleves el plato micrométrico porque si no ya te digo que tienes que reposicionar el trípode estás trabajando unos milímetros entre un centímetro y medio y unos milímetros del sujeto con lo cual cualquier golpecito que le des pues el bicho va a echar a volar y has perdido la foto entonces hay que tener mucho cuidado de no molestar es así yo recomiendo que esto va junto con el plato micrométrico es decir comprar un anillo inversor y un 24 milímetros va con no podéis utilizar un objetivo que no sea manual de los de antes porque no llevan los diafragmas incorporados los objetivos modernos los controla la cámara y tú no tienes un aro físico para mover o sea que tienes que buscar uno de estos de segunda mano o de tercera mano y regular con el aro y entonces abres el diafragma al máximo enfocas con la luz y luego ya cierras a F8 o F11 y haces la fotografía aquí estamos en terreno mucho más serio esta es una mosca de las pequeñitas no es un Triceratops esto es no llega a un centímetro de mosca aproximadamente 9 milímetros de mosca y no sale entera es decir que la ampliación es considerable aquí hemos metido la podríamos haber hecho con la lente invertida lo que pasa que es mucho más farragoso de utilizar y la distancia para un ser vivo no es tolerable una mosca no te puedes poner un centímetro de ella viva entonces pues para hacer este tipo de fotos prefiero recurrir al 180 con convertidores lente dióptrica tubo de extensión si hace falta y todavía podría utilizar el convertidor 2x es decir que podría conseguir un aumento bestial media mosca antes que recurrir al objetivo invertido ¿para qué uso el objetivo invertido? para pulgones por ejemplo hay pulgones en el tallo de una planta y los pulgones salvo un momentito que se mueven están quietecitos todo el rato o para la textura de una hoja que está quieta que es el estudio o para unas semillas unos frutos que están ahí recolectados y que están inertes para este tipo de fotos sí que lo utilizo y luego utilizo también bastante el objetivo macro si tenemos entre un 300 y un 600 milímetros para fauna y enfoca en una distancia relativamente corta el 300 2.8 si no me equivoco está a 2 metros y medio pues ya te da una ampliación bastante notable en la mínima distancia de enfoque si ahí metemos un 1,4 por o un 2 por y metemos un tubo de extensión me estoy metiendo en el ámbito macro esta foto está hecha en la font roja aquí en Alcoy y esta rama de tejo está como unos 3 metros del suelo es decir yo no llegaba físicamente a hacer la foto ahí pero con el teleobjetivo y el convertidor sí podía cuando quiero hacer ampliaciones muy grandes de una parte de los animales una cabeza un detalle de plumas o algo así me veo obligado a trabajar muy cerca de ellos en bebeceros o comederos y con estos tubos de extensión y convertidores cerca para poder hacerlo así es como nace un pino esto lo he visto pocas veces pero bueno cuando lo vi pues me puse a hacerlo con un mini trípode y a 180 a red de suelo con una 5D dura muy poco esta circunstancia porque casi siempre germina cuando está lloviendo y al poquito las acículas hacen presión y saltan esa cápsula que es la cáscara de la semilla y ya se abren las acículas es tamaño real a la mínima extensión de enfoque AF5,6 diaframando muy poquito porque fijaos que las acículas están como en 3D hay profundidad y quería un poco un plus de profundidad de campo en aquel entonces no utilizaba fondos artificiales tenía que trabajar con lo que había pero al ser 1,1 pues ya el fondo tendría que estar muy muy cerca para ver ese detalle un cuarto de segundo ISO 100 a un cuarto de segundo con esta ampliación pues el tema de estabilidad hay que tenerlo muy superado es decir tenéis que tener la máxima precaución posible funciona muy bien este tipo de montaje cuando ya tenéis el 180 y un duplicador más una cámara pues digamos de gama media ahí tenéis 4 o 5 kilos de peso los trípodes de de paisaje estos de 3 ejes de rosca digamos de cadena cuando lo pones en vertical para hacer estas fotos de un flamenco muerto tienes que apretar mucho esas muescas para que no se muevan y acabas desgastándolas aquí sí que es ideal la rótula hidrostática de Wimberley aquella de los teleobjetivos que traje con el tele esta rótula que tiene una zapata muy larga que te sirve también de raíz de enfoque pues es fundamental utilizar esto porque no hace ninguna presión es hidrostática toda la presión no desgasta engranajes y te permite ponerlo en posición absolutamente cenital así que pensadlo si vais a adquirir este tipo de objetivos esto es un hallazgo entramos a una al delta del Ebro a muy mala hora eso sí el guarda pues habíamos sacado el permiso teníamos todo en regla hablamos con el guarda el guarda nos dejó un torno nos acompañó y mi compañero iba diciendo al verás tú este fotógrafo fotógrafo muy experimentado tal pero claro eran las 10 de la mañana con un sol de estos de verano total que yo iba allí recogiendo conchitas dice pero este no venía a hacer fotos no sé se ve que no le gusta la luz claro luego se produjo la transformación encontramos un flamenco recién muerto con el miedo en el ojo yo le veo el ojo que no sé que tiene el susto ese de morirse y ya cambiamos ya cambió todo ya fue locura de trae el coche para hacer sombra ya fueron órdenes cortas y directas ya veo que tu amigo se ha motivado sí sí estuvimos con una hora y media haciendo detalles de plumas haciendo partes del flamenco ya que estaba muerto el pobre le sacamos el máximo partido Benito sí preguntas de internet sí Francisco Javier Gutmann Lorí te pregunta que a qué distancia has hecho la foto de la mosca y sí estaría aproximadamente a 40 centímetros que el 180 con el dupli sí con el dupli y un 3T que es como una lupa es decir que a la misma distancia ya te amplía no hace falta acercarse más de 50 centímetros y Pepe Martínez Esparcia pregunta que cuando hablas de fondos artificiales que es lo que tú utilizas ¿papeles impresos o es alguna otra cosa? son fotos impresas en papel en A4 lo imprimo en una impresora en casa el papel es brillante pero porque tengo ese papel mejor si es mate digo que me da igual porque el papel es brillante y solamente si iluminas de frente se va a ver que es brillante cuando lo iluminas con 15 o 20 grados de inclinación del flash nunca va a brillar hacia la cámara entonces yo utilizo papel brillante porque es el que tengo pero cualquier papel te va bien para esto gracias son fotos fotos que escaneo fotos digitales o fotos que hago desenfocadas y digo mira que bien vale esto para fondo y la desenfoco y la hago digamos que aquí claro no hay fondo porque el propio sujeto hace de fondo con lo cual es necesario diaframar un poco más esto está hecho F11 porque ya veis que hay relieves en el cuerpo de flamenco entre las plumas y la piel y todo esto debe aparecer con suficiente nitidez entonces hay que diaframar un poquito más y no se trata de desenfocar el fondo ni nada parecido es plano o bastante plano hay una solución que a casi nadie se le ocurre cuando está trabajando sujetos muy claros en un día con sol y con el fondo muy claro y son plantas que reflejan muchísima luz y que salen sobre expuestas porque sí esta planta que es moradita cuando le da pleno sol parece blanca blanca sobre expuesta bueno pues estamos trabajando en estas circunstancias tan cómodas en encuadres tan cerrados que pensar en alterar las condiciones del ambiente es lo primero que se nos ocurre entonces vamos a hacer sombra sobre el sujeto más o menos dejamos pasar más o menos luz alejando o acercando el difusor cuanto más lo acercas más luz entra por los laterales y menos dura es la sombra y la vas la vas modificando tú y luego además pues además de esa sombra le puedes poner un reflector al sol que refleje luz sobre la planta para regular esa diferencia de contraste o sea que básicamente de lo que estamos hablando es de una diferencia de contrastes que estamos manejando a nuestro beneficio este es un muy frecuente en los fotógrafos que empiezan con el macro y es que vuelves a casa y la foto de tu amigo está de maravilla y está níti y la tuya no ¿qué he hecho yo mal? normalmente es que estás disparando de disparador ¡pam! pues a un quinceavo de segundo incluso a un doscientos cincuentaavo de segundo en una ampliación de 2.1 no detiene la imagen sale trepidada el golpe del espejo trepide a la foto así que puede ser que el trípode sea inestable no tenga suficiente peso y el espejo te trepide la foto o estés transmitiendo vibraciones al trípode cuando tocas el disparador el golpe del espejo en la cámara ese golpe del espejo cuando sube ¡pam! eso trepide a la foto al octavo de segundo seguro así que cojo un cable o un disparador inalámbrico levanto el espejo espero un momentito y entonces ya abro el obturador o a veces es el propio sustrato pues he puesto mal el trípode sobre ¿qué voy a deciros yo? acículas de pino y cuando yo me apoyo en esas acículas se mueven y se mueve el trípode y estoy haciendo una foto movida o la arena de la playa si no clavo bien el trípode la arena de la playa pues viene una olita y veo como el trípode se mueve esto se está moviendo no está bien clavado ahí es cuando se rompen los trípodes y vemos que no es el que yo necesitaba trepidación por el sujeto a lo mejor es que el sujeto se estaba moviendo tú estás todo muy estable levantando el espejo y resulta que las hormiguitas esas que veis ahí no están quietecitas esas están ordeñando a estos pulgones que producen una sustancia líquida como residuo y lo que están haciendo es coger esa sustancia y llevársela pues se están moviendo sin parar solamente el flash es el que nos ha congelado es el uso del flash sobre el fondo que es natural pero tiene un flash en el fondo que lo deja un poco oscuro para que se vea mucho mejor la escena delante y luego un flash lateral y otro flash de contra que es el que perfila las hormiguitas perfila el tronco es el tronco de una higuera parasitado por estas por estas placas de pulgón o bien también es el viento el que está moviendo la escena entonces ya os digo solamente el flash es el que puede detener esas situaciones y claro utilizaremos todo lo que tengamos en nuestros recursos si es una planta pequeñita pues la pinza suele ir muy bien o apoyarle un par de palitos secos para reducir digamos la distancia del tallo al suelo y poder sujetarlo un poquito y que no vibre tanto cualquier cosita nos va a valer y estos son orquídeas con luz artificial porque la luz del día no era la adecuada en un día de sol pues se ha hecho sombra sobre el sujeto y mediante la luz de flash con difusores se ha ido creando pues esta atmósfera yo sobre todo resaltaría de la parte de la derecha que es una foto que me gusta bastante que tiene cierta expresividad le pasa un poco como a la foto aquella del hinojo esa flor totalmente abierta que parece que quiere rozar a la de arriba que se está abriendo pues ahí hay un poquito de expresividad y esto en plantas es muy difícil de encontrar encontrar una planta que parece que te quiera decir algo que parece que se quiere acariciar o que has pillado un momento especial en plantas es muy difícil se suele decir que las plantas son aburridas y no es así el aburrido es el fotógrafo que no encuentra la circunstancia que está buscando pero hay que esforzarse en buscar esas cosas fijaos vamos a un ejemplo más práctico es decir los contenidos ya los tenemos más o menos el cómo alterar la luz lo que falta lo vais a ver muy bien en el vídeo en el vídeo vamos a partir de hacer una foto con un natural y chin pum a meter 5 o 6 flashes al fondo bueno vais a ver un poco el desarrollo porque en el vídeo se ve mucho mejor que con fotos fijas en este caso vamos a ver un intento de foto esta foto yo ya la tengo mi selección ya me gusta es una luz trasera con un fondo natural ya le vi potencial yo pasaba por la carretera y vi las formas estas con los ángulos esos ángulos marcados me gustó veo que deja mucho espacio vacío eso sí hay una zona de espacio que bueno puede ser rellenado en el caso de una portada de revista podría funcionar muy bien colocar ahí un titular y un sumario el caso es que me gusta paro primero aseguro el encuadre más abierto y con luz natural como hemos dicho si cambia las condiciones la foto ya la tengo una foto primera diafragma abierto paralelismo entre los planos de la planta foto asegurada y lo del encuadre más abierto lo veremos en composición pero ya lo hemos adelantado en fotografía de paisaje cuanto más abierto es el encuadre más valioso es más entra en escena y más difícil es posicionar todo en su sitio entonces casi siempre aseguro primero el encuadre más abierto y luego hago la foto vale ya la tengo ya la tengo hecha ahora me empieza a preguntar como puedo yo hacer variaciones sobre este encuadre puedo modificar la luz puedo modificar el fondo me vale todo como está esta es una de las 20 o 25 fotos que hice de esta planta esta es la que más me gustó pues si mira parece que aquí podría haber un centro de interés vamos a ampliar ese centro de interés en una segunda foto como era un tallo verde sobre fondo verde como un verde amarillento sobre fondo verde amarillento vamos a resaltarlo un poquito más y vamos a buscar un color derivado de la flor vamos a hacerlo más frío un verde más frío pongo un fondo verde frío o pongo un fondo verde cálido y le meto una capucha fría al flash para el efecto de lo mismo y me acerco y busco otra escala del sujeto hago sombras sobre el sujeto y el fondo de forma que esa luz de contra que antes perfilaba mucho y era muy dura ahora es suave sigue siendo de contra como veis donde se filtra la luz pero es muy suave la diferencia tonal es menos contrastada y hago otra foto aislando más el centro de interés de nuevo tengo la foto y analizo si se puede mejorar sacar de aquí otra escala otra composición bueno pues parece que hay una parte ahí donde hay sutileza eliminaría el ángulo agudo de la flor vamos a meternos al tercer intento el fondo lo voy a mantener porque me ha funcionado bien para mi gusto creo sigo manteniendo esa diagonal y encuadro esa parte más pequeña aquí ya he tenido que poner el 1-4 porque el tamaño ya no me daba pongo el 1-4 por y ya pues trabajo esta parte en la cual yo he visto pues una metáfora visual veo delicadeza sutileza ahí he desestimado esa amenaza visual que es el ángulo como os decía y de nuevo vuelvo a analizar si puedo mejorar el mensaje de alguna manera pues con la luz con el fondo lo difícil en el macrofotografía os daréis cuenta que no es que la foto salga nítida y salga bonita de luz esto ya se supone que si habéis atendido cualidades de la luz eso va a estar asegurado y podéis repetir y podéis verlo aquí lo difícil es encontrar un sujeto que valga la pena es decir dentro de un prado de miles y millones de flores ¿por qué te has parado en esta flor? entonces tiene que haber algo ahí una expresividad tiene que haber algo en la forma en el color algo que os diga que esa es la foto porque si no vais a tener la sensación de que hay millones de oportunidades esperándonos en ese prado entonces tiene que haber una razón profunda para pararse ahí y dedicarle tiempo sobre todo si las condiciones de luz son efímeras si estáis trabajando con el 24 milímetros y el sol está cayendo y el cielo se pone rojo y tienes el tiempo limitado como hayas equivocado el sujeto y el sujeto no sea fuerte y al lado haya que voy a decirte yo dos libélulas copulando y tú estás allí con una florecita medio mustia pues el resultado no va a ser bueno a veces lo difícil es determinar dónde me paro a gastar media hora como mínimo que me va a costar hacer cada foto primera foto que es luz natural fondo natural está hecha en las proximidades de Alcoy buscando orquídeas pero salió esta flor que es muy bonita uno no brichis y hicimos la foto la siguiente que está hecha de noche es otra vez el anemoptera bipenis que de día no se dejan pero de noche encontramos estos dos individuos en la floresta tan bonita del tomillo encontramos como unos 22 ejemplares de noche con linterna y trabajamos uno de ellos fijaos también que la escena es tan pequeña esto es una arribazón de un tipo de medusas estamos ya terminando un poco la exposición y bueno pues estoy haciendo la foto como os diría yo con el 17-40 en 40 milímetros en cenital girando la cámara porque al no haber eje horizontal yo puedo girar la cámara buscando la composición y esta es una de las que mejor salió es decir que luego revisando esta es una de las que mejor ha salido me gusta pues no yo voy a ir dos huecazos y los intentaría hacer mejor esta sería la foto y entonces pienso me voy a traer dos conchitas de estas más grandecitas y las voy a poner ahí estratégicamente para crear un triángulo y que queden un poquito mejor esto en un esquema tan pequeñito en una escena tan minúscula la más pequeñita de las conchitas estas será pues como el borrador de este lápiz y la más grande un poco más grande que una uña entonces la escena es tan pequeñita que alterarla cuesta poco eso sí hay que decirlo propuesta pop de aquí aquí he puesto estas dos conchitas sin mover el triplo sin mover nada pop las pongo ahí y ya veis la diferencia así que no os quitéis de la cabeza eso de poder alterar o influenciar las condiciones de luz del ambiente luz natural el fondo natural 180 macro con el 1,4 casi siempre por defecto cuando voy a fotografiar sujetos vivos a la naturaleza aunque sea temprano y sé que no se van a mover o lo que sea yo pongo el 1,4 y el 180 eso me da un plus de desenfoque en el fondo me mantiene muy bien la calidad y me deja más distancia libre al sujeto es decir sé que el sujeto va a percibir menos que estoy allí es una mariposa grande es decir que puedes estar perfectamente a un metro o veinte haciendo la foto con el convertidor un poquito más incluso veis estas son fotos más generales ya estamos viendo un trozo de planta más grande donde conseguir este fondo ya es más difícil hay pocos sitios donde esta planta crezca o en un sitio muy alto o en el borde de un cantil y entonces tengo que recurrir a estos fondos artificiales que hacen que consiga la foto y esto ya sería macro de alta velocidad como tendremos una proyección de alta velocidad ya veréis como se hace la alta velocidad pero se trata de utilizar esa corta duración del destello de flash para congelar al sujeto movimiento ahí puedo congelar acciones que pasan muy deprisa que el ojo ni siquiera es capaz de ver el aleteo de una mariposa de un colibrí cualquier cosa que pase muy rápido murciélago lo que sea lo detiene la duración del destello del flash esta foto está hecha de noche o sea que sin los flashes la foto sería negra solamente ha impresionado el sensor ha captado la escena el tiempo que el flash ha estado emitiendo luz y en este caso es un 18 milagos de segundo aparece todo congelado absolutamente congelado lo que parece que está muy bien es que está fuera de foco pero no que está desenfocado ya no está movido muy bien pues vamos a ir al descanso después vamos a ver una proyección denuncia de una laguna tóxica y el impacto que está produciendo sobre las aves que es lo que hemos hecho esta semana pasada después vemos la proyección de media horita de un curso de macrofotografía técnico normalmente técnico para ver cómo se montan todos los accesorios y ya pasamos a la fotografía clásica